Me etiquetaron en este video preguntando por la terrible escena, y lo que estamos viendo es una pareja de babosas leopardo haciendo el delicioso, o la chanchación como le dicen algunos, donde entrelazan sus cuerpos junto con sus aparatos reproductivos e intercambian sus espermatozoides, ya que estas especies son hermafroditas y después del acto cada uno va a terminar fecundado. Lo curioso es que a veces, después de la separación, uno de ellos pierde su aparato reproductor. Fin.